Buenos días a todos los asistentes, bienvenidos a la conferencia entornos virtuales de aprendizaje retos multidimensionales para que los entornos virtuales de aprendizaje agreguen valor al proceso educativo. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos contarle que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Le recordamos que después de la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas o inquietudes por lo cual les invitamos a compartirlas a través del chat durante el desarrollo del webinar al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica deberán escribirle al panelista que se llama Soporte Querido. El día de hoy nos acompaña Sandra Elvira Ruiz, miembro del equipo de innovación educativa y uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, a quien le vamos a ceder la palabra en este momento para dar inicio a esta actividad. Sandra, buenos días, bienvenida a este evento. Muy buenos días para todos. Un saludo para todos los docentes, directivos docentes que nos están acompañando. La idea de estos espacios es precisamente generar un ejercicio de diálogo invitando obviamente pues a analizar estos retos que hemos venido identificando a lo largo de los últimos meses. Y bueno, voy a empezar a compartir con ustedes una presentación. Quiero que por favor me confirmen. Sí, señora, la estamos viendo en este momento. Perfecto. La idea precisamente de este webinar es entrar a analizar esos entornos virtuales de aprendizaje y verlo precisamente desde esos retos multidimensionales. Muchos dirán, bueno, ¿qué quiere decir este término multidimensional? Y por un lado está atado al análisis de los sujetos, es decir, de cómo nosotros como docentes, directivos docentes, padres de familia, incluso los mismos estudiantes estamos vivenciando nuevos roles en el marco de estos aislamientos preventivos. Y por otro lado, cómo efectivamente esos entornos virtuales de aprendizaje están configurando nuevas formas de interactuar, nos están invitando a pensarnos también qué tipo de ejercicios de análisis, de reflexión tenemos que hacer sobre nosotros mismos, sobre nuestro contexto. Y de allí precisamente que surge este encuentro. La idea es que podamos desarrollarlo aproximadamente en una hora. La idea también es poder entrar a reconocer qué son esos entornos virtuales de aprendizaje y las diversas dimensiones que convocan precisamente no solo a su construcción, sino también a su implementación. Por eso vamos a tener el gusto de contar con un experto invitado, Álvaro Galvins, que es un profesor titular de la Universidad de Los Andes, es investigador y pertenece también pues al centro de innovaciones educativas. Se llama Conecta. Y la idea precisamente con Álvaro es entrar a generar un diálogo y una reflexión, por eso estoy invitando de antemano a todos los participantes que no duden en preguntar. Precisamente la idea de este espacio es interactuar, es conocer sus percepciones, sus inquietudes y poder ir construyendo estos elementos de entornos virtuales de aprendizaje entre todos. Parte pues obviamente de lo que se tiene previsto para este encuentro es entrar, analizar unas preguntas que ya se las voy a referenciar y sobre todo tener en cuenta que la idea desde el Ministerio de Educación con esos webinars es por un lado reconocer que son entornos que constituyen escenarios donde se explica el conocimiento pedagógico y didáctico de los docentes, teniendo en cuenta que la didáctica es el acto creativo donde los docentes no solo imprimen su conocimiento, su profesionalismo, sino también esos elementos innovadores que van reconociendo en su contexto, en las oportunidades para ir construyendo propuestas que vinculan no solo competencias específicas en las áreas básicas del conocimiento, sino competencias transversales como las competencias socioemocionales, ciudadanas y ahora tenemos también en nuestro escenario todas las competencias del siglo XXI formuladas por la UNESCO. Pero sobre todo también este espacio de reflexión sobre los entornos virtuales de aprendizaje nos convocan a pensar qué entendemos con las tecnologías de la información y las comunicaciones porque en últimas no solo están atadas al manejo de dispositivos, digamos en estos computadores, celulares, radio, televisión sino también nos están invitando a hacer un aprovechamiento desde un enfoque práctico, concreto a través de programas, de plataformas y lo puedo decir como licenciada que soy es precisamente ese reto de leer el contexto, leer las circunstancias que también están rodeando a nuestros estudiantes y a las familias, porque prácticamente estamos en unos escenarios donde ese espacio a veces privado de nuestros hogares o de nuestro espacio vital termina siendo ya compartido a través de esos espacios virtuales. Entonces las preguntas que quiero compartir con todos es ¿cuáles son los retos a los que convoca la construcción de entornos virtuales de aprendizaje? ¿Y qué aspectos relevantes de los docentes, estudiantes y las familias se deben tener en cuenta para implementar un entorno virtual de aprendizaje? Pero antes de darle la palabra a Álvaro, quiero que hagamos una pequeña reflexión de que estamos entendiendo por entorno. Puede ser obviamente un concepto polisémico, pero básicamente nos está convocando a pensar que es un conjunto de circunstancias y estas circunstancias en este momento están en una situación actual donde claramente tenemos espacios y escenarios de incertidumbre por los aislamientos, porque cada día es un laboratorio vivo donde en últimas estamos también identificando nuevos retos y estamos identificando nuevas maneras para poder atender a los mismos. Y estamos también evidenciando un ejercicio de resignificación, de resignificación frente a la educación, frente a obviamente todo lo que como sistema tenemos que seguirnos pensando. Y por otro lado, las condiciones a nivel institucional, territorial y esas condiciones de interacción entre los sujetos, entre los actores escolares, docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, miembros de la comunidad, porque en últimas esos entornos nos permiten, uno, llegar a pensar qué personas van a interactuar en esos entornos, qué intenciones, obviamente de orientación, de formación, de creación, vamos a inspirar. Y por otro lado, ese diseño de los lugares, de los procesos, de los recursos, tiene que convocar a seguir desarrollando procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces ya como con este escenario, quiero pues obviamente darle la bienvenida a Álvaro Galvis y empezar obviamente cómo este entorno, cómo estos elementos que acabo de compartir con ustedes, los invitan a pensar sobre esa dimensión de lo virtual. ¿Me estás oyendo? Sí, señor. Bueno, primero quiero agradecerle al Ministerio esta oportunidad de compartir con ustedes acerca de estas ideas. Como comentó Sandra, yo soy miembro de Conéctate, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes, y algo a lo que nos dedicamos allí es a esto de transformar la educación con tecnología. Y la transformación pues tiene muchas dimensiones, una de ellas la educativa, otra de ellas la tecnológica, otra la organizativa, otra la cultural. Y vamos a centrarnos hoy en algo que es muy importante, como son los entornos virtuales de aprendizaje. Voy a hacer alrededor de preguntas. Primero voy a tratar de dilucidar qué son esos que entendemos como entornos virtuales de aprendizaje. Y vamos a tratar de ver si pueden agregar valor en la dimensión educativa. Luego trataré de resolver otros dos grupos de preguntas. Una relacionada con en qué estamos durante la enseñanza remota, y el otro de cara a la nueva normalidad qué. Para entrar en materia, quisiera referirme a algo que seguramente es muy nombrado, los EPAS y los ERAS. Los EPAS son los entornos personales de aprendizaje. Aquellos donde a través de una interacción con dispositivos, en los casos expositivos, le hace por ejemplo el libro, el video, yo llego al conocimiento porque alguien ha plasmado allí sus modelos mentales. Pero en otros casos yo llego porque interactúo con algo que se comporta orgánicamente, y entonces es un modo de aprender activo, como cuando yo uso un juego electrónico, como cuando yo uso un simulador, cuando estoy de alguna manera resolviendo qué pasa así. Y ese qué pasa así me lleva al conocimiento a partir de preguntas, hipótesis, y luego comportamiento orgánico. Pero también puede ser de modo interactivo. Por ejemplo, yo en un chat pongo algo y en ese algo alguien me responde o me llega un meme y entonces yo leo el meme y alguien con el meme me hizo enterarme de algo. Y me estoy metiendo, de hecho, en el otro dominio que es el de entornos en red para aprender. Pero no olviden ustedes que el hecho de participar en un chat por WhatsApp, que me lleguen unos memes o que yo aporte a una discusión, no significa necesariamente que estoy en un entorno en red para aprender. Básicamente, como ustedes ven en la ilustración, la colaboración entre dos o más personas comienza a crear la red. Y esa colaboración, indudablemente, pues requiere de dispositivos, siendo los más normales aquellos que son de tipo interactivo. Y si lo que yo estoy es utilizando algo que se comporta orgánicamente, como por ejemplo un juego como Word, donde yo estoy planteando lo que yo creo el sistema, de alguna manera me dice si eso es una palabra o no. Y mi contrincante me responde. Pues ahí tenemos algo que es activo o interactivo. Pero también cabe en red que yo comparta lo que hemos creado entre varios. Entonces podemos crear una, llamémosla, un tablero digital. Y entre las distintas personas vamos haciendo eso. Yo quisiera invitarlos que vivamos un poquito esa experiencia. Y para vivirla, quisiera pedirles que, usando sus computadores, vayan a algo que se llama Mentimeter. Usen menti.com y usen el código 6108. Lo que yo quisiera es pedirles que enumeren tres recursos de su entorno personal de aprendizaje. Cuando usted aprende por sí mismo, no en colaboración con otros, ¿qué es lo que usted usa así lo más frecuente? No tiene que ser necesariamente digital. Hoy en día los libros pueden ser en papel o digitales. Pero háganme ese favor. Yo mientras tanto voy a ir poniendo la pantalla para poder ver lo que ustedes hacen. Bueno, ya tenemos tres respuestas. Miren, tan interesante. Ya tenemos 13 de 330, ¿no? No se apuren, pero mejor sí contesten de una vez. Comienza a haber tendencias verdaderamente importantes. Por ejemplo, el computador se está convirtiendo, según esto, y los libros y el celular en elementos con los cuales nosotros aprendemos. Y aprendemos porque el viejo chiste de consultelas a Google comienza a ser muy importante. ¿Por qué? Y el ver los videos y el consultar el celular y el comunicarnos con otro. Miren, ustedes ya tenemos 60 y tantas respuestas y la tendencia se mantiene. Es muy interesante ver cómo va pasando. Mientras los demás nos acaban de decir que yo quisiera pedirles que los que ya contestaron eso vayan al siguiente de los estos y yo voy a activar su entorno en red para aprender en interacción con otros. Entonces, aquí ya tenemos ciento y tantas respuestas. Aquí ya tenemos ciento y tantas respuestas. Yo quisiera pedirles que ahora, cuando ustedes están aprendiendo en interacción con otros, ¿cómo es la cosa? Miren que comienza a darse una particularización de algo que es apenas natural cuando estamos en entornos virtuales en interacción. El computador sigue siendo importantísimo, pero comienza a haber ciertas tendencias con, por ejemplo, WhatsApp. En el chat inaugural, yo no sé si ustedes se acuerdan que la profesora Nilce nos contó que ella dialoga con sus estudiantes y con los papás a través de WhatsApp, porque es el medio a través del cual ellos sí se pueden comunicar. Miren eso. Zoom. Es como esta cosa que estamos usando. Ahorita estamos usando WebEx, pero Zoom, además de ser gratis hasta cuando se tiene cierto número de usuarios, es supremamente amigable. Y los videos, pues, hoy en día, las charlas a través de Zoom, o este tipo de charlas, también pueden ir acompañadas de videos. Y Meet, pues, es otro tipo de herramienta como Zoom. Entonces, ahí vemos a Google Meet, pero YouTube y Google Drive y todas las plataformas comienzan a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted como profesor puede decir, mire, yo quiero usar algo como la plataforma que a usted se le ocurra, por ejemplo, Collaborate, o la que usted tenga, y en esa plataforma, así sea Facebook, o la que usted use Classroom, usted comienza a manejar una interacción con sus estudiantes. Lo que nos damos cuenta es que comienzan las tendencias a indicarnos cosas que comienzan a ser críticas, y son críticas porque, por un lado, si la gente no tiene acceso, pues, va a ser muy difícil que participe. Y por otro lado, si la calidad del mensaje, si la estabilidad del mensaje, si la robustez del mensaje no lo aguantan, pues, si usted tiene un grupo de 50, en un grupo de WhatsApp, usted puede tener los 50, probablemente no los puede tener a viva voz, pero sí lo puede tener asincrónico. Y entonces, comienza a usted a darse cuenta que este tipo de cosas hacen diferencia. Las voy a dejar ahí, 170, es una buena muestra de cómo los sistemas altamente interactivos comienzan a ser muy importantes en este tipo de relaciones. volviendo ahora a nuestra presentación, yo quiero invitarlos a que volvemos donde veníamos. Nosotros teníamos dos tipos de entornos, los personales y los en red y ahora decimos que los virtuales pueden ser de una u otra categoría y que además pueden ser con recursos para uso sincrónico o asincrónico. Es decir, hemos llegado a un concepto donde lo que estamos encontrando es que hay posibilidad de aprender si yo tengo entornos expositivos, activos, interactivos, sean personales o en red, y que el tener acceso a virtualidad me permite de alguna manera romperlo sincrónico para pasar a ser asincrónico y poder gozar de aquellos privilegios de tener grandes bases de datos, de tener sistemas de búsqueda, de tener maneras de llegar al conocimiento que, por ejemplo, un libro no las tiene. Ustedes dirán, ¿y cuál es el chiste? ¿cuál es el chiste? Pues, miren ustedes, el valor que pueden agregar estas herramientas es que, por un lado, si yo quiero maximizar mi estilo, pues lo puedo maximizar. Si yo pienso que para aprender hay que aprender de memoria y después, pues, hasta donde me llega la memoria, pues eso es válido. Pero, también, si a mí me han enseñado que lo mejor es lograr que haya aprendizaje significativo, yo tengo que enlazar lo que yo ya sé con lo nuevo, que yo tengo que generar nuevas ideas y generar nuevas ideas, eso también es válido. Lo que es muy importante es darnos cuenta que desde el punto de vista de ambientes de aprendizaje se requieren entornos de aprendizaje distintos. Y es que hay ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante y entonces, cuando estamos centrados en el estudiante, pues tenemos que ver qué dispositivos, qué entornos nos permiten a nosotros saber qué es lo que ellos saben, qué es lo que les interesa, etcétera. Si está centrado en el conocimiento, pues, ¿dónde está almacenado o cómo se puede generar para que el estudiante pueda no solamente llegar, sino lo pueda afianzar y tenerlo a lo largo del tiempo? Si es centrado en la evaluación, pues, yo tengo que darme cuenta que las evidencias de logro son muy importantes y que las evidencias de logro pueden ser antes, durante y después. Es decir, que puede haber evidencias para el diagnóstico, para saber qué es lo que saben, que pueden ser durante para ver cómo les está yendo formativa o cuando ya creemos que vieron haber logrado y son sumativas. Sin embargo, todo eso tiene sentido en la medida en que tenemos un entronque con la comunidad. Es decir, es importante en esta comunidad que nuestros estudiantes sepan leer y escribir, es importante que aprendan matemáticas, es importante que desarrollen juicio crítico, que tengan valores compartidos, eso es muy importante porque le da foco a lo que nosotros hacemos. Y yo diría que hasta acá este primer grupo de interrogantes. En el segundo grupo de interrogantes yo quisiera que hablemos de en qué estamos, qué cambios se perciben en habilitadores para el uso de EBAs en la enseñanza remota. Y miren que no estoy hablando de la educación virtual, yo no creo que estemos haciendo educación virtual, estamos haciendo enseñanza remota desde la casa. Y qué decir sobre la enseñanza remota en dimensiones cultural, organizacional y tecnológica. Para hablar de esto, me gusta mucho esta imagen que me encontré en Leadership Freak. Ellos muestran un aeroplano y dicen que enseñar en esta coyuntura es como aprender a volar un aeroplano mientras está en el aire. Hay que aprender y desarrollarse mientras está en acción. La precondición es que usted tiene que creer en usted. Esto es como cuando lo echaban a uno a la piscina a los papás y estaban seguros que uno no se iba a ahogar. Lo dejaban sobre desarrollar en paz, lo dejaban vivir ahí sus pequeños chapuceos. Aquí lo mismo. Usted tiene que creer en que usted puede desaprender y reaprender, que puede aprenderse, adaptarse y crecer. Y esto desde el punto de vista de lo que nosotros hablamos de enfoques educativos, digamos que tiene dos maneras. Uno es, como decía Thomas Dwyer, el enfoque algorítmico, que era, vuele como yo vuelo. Yo me siento con usted al timón del aeroplano y le voy diciendo, suba, baje, mueva la palanca, mueva los alerones, ojo que ahí viene uno esta cosa, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con aquello. Bueno, esos son los modos expositivos de los que hablábamos. Pero también me pueden decir, desarrolle su propio estilo. dice Dwyer que él se suele comer las uñas cuando decide aplicar aprendizaje heurístico porque es un acto de fe, de que definitivamente los estudiantes son capaces, ellos van a poder pasar de no saber a sí saber, de no gustarle, a sí gustarle, de no tener la habilidad, a sí tener la habilidad. Y la gran diferencia es en el algorítmico yo vuelo como mi instructor vuela, en el heurístico yo desarrollo mi propio estilo de aprendizaje. Y entonces, aquí es donde verdaderamente algo como esto de la coyuntura nos comienza a echar a la piscina, nos obliga a comenzar a ver qué es lo que queremos nosotros hacer. Pues, no es ningún secreto, tanto los profesores como los estudiantes estamos bajo mucha presión. El acceso a internet es un camello, no necesariamente es adecuado y ubico. De pronto, estudiamos y trabajamos desde casa en forma continuada y debemos compartir espacios y acceso a tecnología al largo del día. Hay preocupaciones por la salud, el bienestar, la disminución de oportunidades de trabajo, etcétera. Pero, desde el punto de vista educativo, también puede haber una colisión de paradigma. Hay quien se sentía muy cómodo en el método TLT, tiza lengua y tablero. Y resulta que ahora tiza lengua y tablero no aguanta. Usted no, sus estudiantes no se aguanta que usted les hable una hora por el video. A usted le toca hacer cambios en las secuencias y en las actividades para que la gente se sienta a gusto y resulta que eso es un cambio de paradigma. Pero además, tampoco es que usted lo estén echando a volar solo. Hay que ayudarlo a migrar a, digamos, esa enseñanza remota. Entonces, voy a invitarlos a que vuelvan de nuevo a menti.com y a que tratemos de ver cuál era la percepción que ustedes tenían del estado inicial de variables que los habilitaban para esto. Entonces, voy a ponerles el menú que esta cosita está un poco lenta. Y quisiera pedirles que hagan uso del click. Ustedes pasan por la varita y lo colocan donde ustedes creen que es. ya les voy a pasar para poder responder. Entonces, aquí tenemos este receptor de respuestas. Ya tenemos dos. Hay una serie de condiciones. La primera es cultura informática de los estudiantes. Acceso a recursos tecnológicos por los estudiantes. Tiempo y compromiso de los padres de familia con el estudio. Esfuerzo y carga laboral inherente a la docencia. Trabajo colaborativo entre estudiantes. Efectividad en comunicación con los estudiantes. Condición anímica de padres de familia. Entonces, démonos unos minutitos para ver cuál es esa percepción de estado inicial. ¿Qué es lo que tiene que ser un estado inicial? que el esfuerzo y la carga laboral inherente a la docencia no era alta, pero sí era razonablemente alta. Que la comunicación con los estudiantes no era tan mala, pero no era así maravilla. Que la cultura informática y los recursos tecnológicos eran medio regulímis. Que el tiempo y compromiso de los padres de familia con el estudio no era bajo, pero un poco era maravilloso. Y como que se consolía, ya tenemos 154 respuestas. Voy a pedirles que hagamos lo propio pero con lo siguiente. Es decir, ¿cuál es el estado actual de esas variables? Voy a correr ya rápidamente el espacio para que esto no sea eterno. bueno, y aquí estamos en el nuevo estadio. Las mismas variables todavía no tenemos respuestas, pero por favor vayan respondiendo. miren ustedes cómo se disparó la carga laboral. Esto de enseñar desde la casa es un camello y no es tan, tan, tan distinta de la anterior. Ya antes era un camello tener uno que digamos atender estudiantes en la distancia. Y la cultura informática más o menos se mantiene, o sea, los indicadores de las otras variables, como que no han cambiado mucho. Este es el estado actual. 15 días o no sé cuántos días después de estar lidiando con esto. Tengamos en cuenta que aquí no todos los profesores tenemos acceso a tecnología, ni todos nuestros estudiantes. que una buena proporción son de educación primaria y otros de educación secundaria. En educación primaria de pronto hay una buena proporción rural y otra buena proporción en la ciudad. y lo que estoy viendo es que no hay grandes cambios. Miren ustedes que todas las variables menos las de esfuerzo laboral se mantienen entre 2 y 3 y la variable carga laboral se mantiene en 4. entonces eso lo que nos está diciendo es que todavía el efecto de haber tenido que estudiar desde la casa de estar lidiando con la distancia de los entornos remotos no es un esfuerzo que esté redundando en que haya muchísima más cultura y quizá la razón la tienen los recursos tecnológicos tampoco han aumentado en gran proporción y muy probablemente la condición anímica de padres y estudiantes ligado a las limitaciones de las que estábamos hablando no es significativamente distinta a lo que ya teníamos. Entonces voy a tratar de ver cómo podemos construir sobre estas preguntas o perdón sobre estas respuestas. Pues veamos lo siguiente resulta que de lo que estamos hablando es de enseñanza remota desde un conjunto de dimensiones no estrictamente educacionales las educacionales de alguna manera las comenzamos a estirar desde el comienzo de la charla y cuando hablábamos de los tipos de usos pues estaban ahí. Aquí estamos destacando en lo educacional que las estrategias activas tener un foco en los contenidos esenciales hacer uso de retos y recursos relevantes el desaprender y el aprender y quizás la evaluación auténtica son asuntos que tenemos que tener muy en cuenta para que esto progrese y estas no son variables nuevas estas son variables del paradigma de educación activa que siempre ha pregonado el ministerio y que las secretarías siempre están propiciando lo que es nuevo es que la conectividad comienza a ser crítica el acceso a equipos también comienza a ser crítico la cultura informática no necesariamente es la deseable y que el acceso a contenidos digitales a pesar de estar en portal colombia aprende a disposición no necesariamente son consultados o no necesariamente se pueden consultar cuando uno quisiera por otro lado encontramos que para que esto funcione desde el punto de vista organizacional se requieren directrices claras y la flexibilidad curricular para que en vez de que yo siga al pie en la letra lo que estaba previsto en el pensum yo me concentro en aquello que de acuerdo con lo que saben mis estudiantes es más crítico y que el que todo el mundo tenga acceso para que haya inclusión pues no necesariamente está llegando a todas partes con la misma rapidez y entonces si sabemos que hay ahora por ejemplo más acceso a través de televisión y radio muchas más cartillas y que hay muchas más tabletas y portátiles disponibles pero a veces nos vemos con problemas como que las pólizas para uso de los equipos no están al día que el hacer uso de esto no necesariamente redunda en un balanceo de carga y entonces comienzan a darse intentos muy interesantes como que entre los maestros comienza a haber colaboración para entre ellos ayudarse a preparar en las aulas virtuales cosas que les ayuden a salir adelante o para compartir recursos que con sus alumnos pueden disminuir la carga pero eso no se da en los primeros 15 días eso se da en el primer mes quizá en el primer mes y medio si se ha ganado mucho en empatía entre los miembros de la comunidad educativa los padres de familia comienzan a ser socios importantísimos en esto los principios y valores se están reforzando en el sentido de que no se trata de simplemente tener computadores y ver qué se hace sino de hacerles un uso digamos que que agregue valor y sobre todo diálogos genuinos multicanal que se pueda ver que pueda haber conversaciones verdaderamente ricas entre los distintos miembros de esta comunidad y que se completen se complementen los recursos locales y globales con esto nos enfrentamos a la pregunta de ajá y en la nueva normalidad ¿qué? ¿qué conviene mantener y qué habrá que repensar? lo primero es yo quisiera decirle que hay mucho por mantener si ustedes tienen la fortuna de tener acceso por ejemplo a algo como los materiales de escuela nueva es impresionante lo que usted puede aprovechar de esos recursos y no le voy a hacer la propaganda porque no lo necesita pero sí quisiera decirles que si tienen la fortuna de tener acceso a eso por internet o por algún otro medio no dejen de aprovecharlos me tomé la libertad de entrevistar a 16 de mis alumnos que son o profesores de primaria o de secundaria y el consenso es que ellos dicen que hay que mantener el contacto y el compromiso con los padres y estudiantes la flexibilidad en el uso del tiempo docente la estrategia de nivelar como compromiso de la comunidad educativa integrar las tecnologías y los medios nacidos de enseñanza es decir la radio la televisión los periódicos las distintas maneras que complementan lo que pueden ser los medios interactivos y donde están los retos repensar la mezcla de actividades presenciales y virtuales ahí como que irse al extremo de hablarlo todo por internet es un camello es un desgaste irse al extremo de todo volverlo guías se convierte en un boomerang a usted le toca revisarlas no puede dejar de hacerlos las condiciones de ejecución de proyectos transversales colaborativos entre distintas disciplinas también comienzan a ser críticas así como las estrategias de utilización efectiva de artes de aulas virtuales comenté antes que ya comienzan a darse esfuerzos colaborativos entre colegas para compartir aulas excelente estrategias para llevar a cabo aprendizaje experiencial multimedia no se trata de que todo se hace por la red hay muchas cosas que se pueden hacer in situ entreviste a su abuelita pese estos materiales y dígame ahí que hay haga este experimento y me cuenta grábese y comparta eso con Polanito eso es experiencial y luego estrategias para hacer evaluación educativa con apoyo de tecnología ¿cuál es mi recomendación? apreten en dos cosas fortalecer interacciones esos diálogos genuinos de los que hablé esas conversaciones con los padres de familia con los colegas con los estudiantes no tienen que ser muy sofisticadas puede ser por whatsapp si pueden ser por la aula virtual perfecto si pueden ser por alguno de los sistemas de chat extraordinario pero no se queden con el atravesado hombre no se que esta pasando y luego recursos educativos yo quisiera pedirle a Sandra que me ayude contando que es lo que hay en el ministerio que uno debería ser muy consciente en términos de recursos educativos no hay que desarrollar todo hay que aprovechar lo que hay y sacarle el jugo y esto es lo que les quería compartir yo estoy a discreción de quienes deseen escribirme o conmucarse conmigo el centro en el que yo trabajo se ha tomado una gran cantidad de esfuerzo para preparar algo que se llama virtualidad.unidadandes.edu.co donde nuestros profesores pueden encontrar una cantidad muy grande de oportunidades y ustedes profesores saquen el jugo a los que hemos hecho también en la universidad Andrita todo tuyo esta palestra Álvaro muchas gracias más que pertinente y relevante obviamente lo que nos has compartido sobre esa comprensión de los espacios virtuales de aprendizaje y sobre todo porque en el marco de tu charla he venido también haciéndole seguimiento a algunas de las preguntas que han compartido por el chat y sobre todo porque acá la idea es pensarnos en el marco de esta diversidad que tenemos nosotros a nivel territorial a nivel de grupos étnicos población también en condición de vulnerabilidad población en condición también de discapacidad y precisamente la posibilidad de repensar esos entornos virtuales es ver qué hay qué podemos rediseñar reconfigurar como tú muy bien lo decías desde esas interacciones y esas interacciones precisamente nos convocan a pensar en los sujetos es decir no solo el docente de su rol formativo sino también los docentes que son padres de familia que así como tienen que atender a sus estudiantes tienen que atender a sus hijos en el mismo espacio en los mismos tiempos y obviamente eso nos lleva precisamente a compartir lo que estamos pensando también desde el ministerio y es esa nueva visión del portal Colombia Aprende que no solo es un repositorio de contenidos estamos abriendo nuevos espacios estamos generando escenarios precisamente para movilizar esas interacciones está obviamente nuestro lanzamiento más reciente que es Contacto Maestro donde también se está invitando a generar redes de aprendizaje donde hay cursos para los docentes para los directivos docentes tenemos nuestro campus virtual tenemos nuestro banco de contenidos pero atendiendo a tus reflexiones y enlazo un poco también parte de los comentarios que hemos venido recibiendo a través del chat el tema de la conectividad la conectividad no garantiza la calidad ni de los espacios de enseñanza ni de los de aprendizaje en última la conectividad está generando es una condición pero la construcción de esos aprendizajes depende de las interacciones entre los docentes y los estudiantes obviamente quién es el que diseña quién es el que piensa quién es el que está reconfigurando esos y quién le da vida prácticamente a esos entornos virtuales pues son los docentes los que se están pensando qué recursos son más asertivos los momentos en los que va a estar dividiendo precisamente este espacio de formación y sobre todo pensando también porque había una de las preguntas que qué diferencia hay entre lo virtual y lo remoto obviamente el aislamiento está generando todo el escenario desde un distanciamiento y lo virtual digamos que está obviamente mucho más relacionado al tema de la conectividad a cómo estamos generando a través de esos espacios de esas plataformas unos espacios de interacción una disposición de herramientas de recursos digitales y lo remoto también lo estamos relacionando no es que quiere decir que lo virtual lo remoto necesariamente tenga que estar en lugares distintos sino que se están apoyando porque lo remoto también está vinculando la radio la televisión Álvaro también comentabas el tema material impreso que ha sido una de las grandes estrategias que ha movilizado algunas secretarías de educación pero más allá de todo de las condiciones es de la disposición que nosotros empecemos a generar a través de estos entornos virtuales de aprendizaje que hay muchos retos a nivel rural sí y la idea del ministerio especialmente es ir pensando y reconfigurando como muy bien está aquí en la presentación la invitación es a idear a innovar y a transformar y estos tres grandes pilares se podría decir dependen de la inspiración que tengamos nosotros como maestros y de la inspiración que tengamos en el marco de nuestros contextos de nuestros principios de realidad cuando identificamos qué condiciones tenemos en qué nos podemos apoyar y sobre todo porque el tema de la sociedad del conocimiento que fue otro aporte que logré detectar en el chat es que la sociedad del conocimiento tiene dos grandes puntos de partida y es el tema de la información la información por sí sola no es conocimiento la información está dispuesta pero es a través de esos escenarios de interacción de acompañamiento que esa información la podemos transformar en conocimiento a través de qué del análisis de nuestros contextos de la reflexión que invitemos a nuestros estudiantes de la argumentación de cómo esos contenidos entran en diálogo con esos elementos que tenemos en nuestro entorno inmediato ya sean culturales ambientales y obviamente eso permite realmente llegar a un aprendizaje situado en lo que le da ese carácter significativo que tú nos comentabas entonces no sé si hay algunas preguntas adicionales he tratado aquí de rescatar algunas a lo largo de este espacio interacción Álvaro bueno nosotros tenemos unas preguntas que nos han llegado a través del chat la voy a formular entonces tenemos una Juan Manuel Rodríguez y es que sucede con los estudiantes que aún no tienen conectividad y por ende no tienen acceso a este tipo de tecnologías Estela las preguntas para mí tecleámelas porque no tengo no me llega el sonido de ustedes no puede escucharnos en este momento me confirma perfecto bueno le enviamos por el chat la pregunta doctor Galvis nos confirma si la recibió por favor tecleame en el chat la pregunta porque yo no oigo lo que ustedes dicen sí señor allí le estamos enviando las preguntas a través del chat me confirma si quieres voy respondiendo las que hay en el chat o me espero la que tú dices no está bien puede ir leyendo las que ven en el chat no me digas de viva voz tecleame ok voy a ir recorriendo de abajo para arriba dice en cuanto a los cursos que genera Colombia Aprende son solo para docentes del sector oficial o si los del sector privado tienen esa oportunidad yo diría que respuesta corta para todo el mundo ¿qué ayudas podemos recibir los docentes que aún no somos duchos en el manejo de estas herramientas? yo diría que hay dos tipos de ayudas muy importantes una se llama el cacharreo en la medida en que usted decide que necesita algo interesante pregúntele a San Google tutorial sobre tal cosa y con seguridad le aparece en la cantidad y la otra las redes de aprendizaje yo no sé porque no logré oír lo que lo que comentó Sandra pero algo que ha hecho el ministerio es promover unas redes de aprendizaje sensacionales entonces Sandrita luego si tú puedes poner alguna explicación sobre eso por favor luego dice ¿qué sucede con las o los estudiantes que aún no tienen conectividad y por ende acceso a este tipo de tecnologías? les voy a contar que quedé absolutamente fascinado fascinado con lo que me contaron mis colegas de la Guajira y mis colegas de la Mesa y mis colegas del Tolima cuando me contaron que sus estudiantes no tenían computadores pero que estaban pasándola muy bien ¿y cómo? pues resulta que les manda las guías de trabajo se las hacen llegar y por WhatsApp con los papás hacen interacción eso es creatividad eso es no dejarse ahogar y obviamente cuando los estudiantes sí tienen acceso a conectividad pues hay que sacarle el jugo la otra pregunta dice soy rector de un colegio rural en el oriente del Cauca hemos implementado unos nuevos cercanos al colegio para tener conectividad de sus islares lo felicito don Carlos es por ahí la cosa si además de eso usted le puede poner a disposición los materiales de ¿cómo se llama? lo que mostré bueno de esta solución colombiana sensacional que tenemos eso es increíble hay que sacarle el jugo a todos esos materiales el trabajo en las habilidades de desarrollo involucradas con los contenidos nos dará mayor aporte yo creo que sí yo creo que el aprovechar los maxi aprovechar al aprovechar al máximo los recursos que hay por un lado en el entorno y por otro lado los que ustedes tienen a través de las redes sean personales o sean digitales eso hace una diferencia brutal ¿no? luego pregunta Erika ¿cómo hablar de conectividad cuando nuestros no garantizamos a nuestros estudiantes y docentes lo mínimo para hacerlo? si la conectividad digital yo diría que es uno de los grandes retos y tenemos que ver cómo entre todos la vamos resolviendo lo que les conté no se lo dio el gobierno se lo dio el cerebro el ponerse de acuerdo el sacarle el jugo a la oportunidad pero si además de eso convencemos al alcalde de que ponga un propio a que lleve y traiga los materiales si convencemos al director de la escuela que los computadores que están ahí guardaditos los preste para que los usen si convencemos a la asociación de padres de familia para que hagamos algo para dar un paso adelante yo creo que cualquier ayuda va a ser mejor saludos desde INSA igualmente preguntan Anderson que cómo se deben estar organizando las guías de aprendizaje o qué actividades proponer para generar aprendizajes de lo heurístico yo diría que el reto en lo heurístico está en aprender uno a creer en que el otro sí lo puede hacer usted dice vamos a aprender acerca de la sal pero cómo le entro a la sal bueno pues soltemos una pregunta y entonces esa pregunta lleva a que van al mercado y le preguntan a la señora para qué usa la sal y van a la salina a ver cómo es que la sacan y van a donde la abuelita y le preguntan qué más hace con la sal y buscan en el libro o en Google qué es lo que dicen sobre la sal acabamos teniendo hallazgos muy interesantes acerca de esto y si luego esos hallazgos hacemos diálogos genuinos entre los estudiantes que hicieron esos hallazgos y el profesor yo creo que hemos logrado que una guía de un proyecto colaborativo como la sal les quiero decir que no me la inventé yo ustedes la inventaron en Manaure va a ser muchísimo más rica que simplemente dictarles una charlita ahí por televisión yo creo Sandra que el tiempo no nos da para más te paso la palabra Álvaro muchas gracias tienes apagado el micrófono es a ti bueno aquí efectivamente hay muchos retos y sobre todo el tema de la conectividad es uno de ellos por eso se está pensando no solo entre el Ministerio de Educación Nacional sino el Ministerio de Información y las Telecomunicaciones cómo abarcar de una mejor manera sobre todo los sectores rurales rurales dispersos el acceso a la conectividad la invitación a vincular el contexto no es solucionarle las problemáticas ni al gobierno ni al Estado como algunos comentarios lo han venido referenciando en el chat sino es una invitación precisamente a repensarnos esos aprendizajes situados se están haciendo esfuerzos claramente hay mucho por hacer pero mientras se van desarrollando esos procesos paralelos la idea es empezar nosotros desde las oportunidades que tenemos inmediatas tenemos que responder obviamente a un derecho a la educación ya sea porque estemos en un sector urbano estamos en un sector rural y la idea obviamente muy de la mano con la Secretaría de Educación liderada por el Ministerio de Educación por MINTIC es empezar a ampliar esa cobertura empezar también a generar unos programas para acercar a la ciudadanía no solo a un contexto de ciudadanía local sino también global y por eso mismo el tema de la comprensión del acceso y de la exploración de esos recursos o de esos escenarios de interacción que tenemos también en el portal Colombia Aprenda obviamente la idea es con estos escenarios con esos webinars empezar a generar esas redes generar esas aproximaciones de comunidades de práctica entre docentes entre directivos docentes y empezar obviamente a buscar de una manera colaborativa oportunidades soluciones alternativas para responder realmente a este momento conjuntural en el que estamos de mi parte obviamente desde el Ministerio de Educación agradecerles hemos tenido más de 570 participantes en este webinar lo cual obviamente también refleja un interés por saber cómo estamos pensándonos nuevamente la educación en ese momento de la pandemia y nada Álvaro también agradecerte porque es un espacio muy enriquecedor no solo es de la academia sino precisamente por esa interacción que tú generaste con los participantes bueno queremos agradecerles a todos los panelistas a los asistentes por su participación en esta actividad esperamos que este sea un espacio aprovechoso para ustedes a través del chat en este momento les estamos compartiendo varios enlaces el primer enlace es una encuesta la cual le pedimos diligenciar para poder conocer cómo ha sido su experiencia en esta actividad para nosotros es muy importante conocer cómo les fue en esta conferencia también les estamos compartiendo un segundo enlace sobre contenidos que el Ministerio de Educación a través de la página de Contacto Maestro ha creado para todos ustedes la cual les invitamos a consultar allí por ejemplo van a encontrar también información sobre las conferencias que tenemos programadas para la próxima semana entre ellas tendremos el martes 2 de junio a las 9 de la mañana una conferencia sobre didácticas apoyadas en entornos virtuales de aprendizaje oportunidades y requerimientos de la integración de EVAS en una escuela que se transforma el jueves 4 de junio a las 9 de la mañana también tendremos una conferencia sobre desarrollo socio afectivo en la primera infancia a las cuales los invitamos a participar también les estamos compartiendo un enlace en el cual van a poder volver a vivir esta actividad y vivir otras que ya hemos realizado queremos agradecerles nuevamente a los participantes por su asistencia y a los panelistas por su intervención y por responder todas estas preguntas que nos llegaron nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí por acompañarnos nos vemos en una próxima actividad gracias nuevamente que tengan una muy feliz tarde gracias a todos Gracias por ver el video.